Este miércoles la Grey Católica se dio cita desde muy temprano para darle la bienvenida a la cuaresma por medio de la toma de ceniza en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Mazatlán. Son tiempos de reflexión, de arrepentimiento, de tradición y de dejar atrás las cosas banales y materiales para enfocarse en ser mejores personas. Son algunos de los testimonios de los creyentes. Pues como lo comentó el padre, para nosotros es un tiempo en el que tenemos que reflexionar, alejarse de las cosas mundanas, de lo que nos distrae para aclarar nuestras ideas. Es lo más importante para iniciar la cuaresma, el cuaresma lo inculcaron a mí desde niña y mis hermanos son dedicadísimos a la iglesia. Un tiempo de reflexión, de unirnos más con Dios espiritualmente y alejarnos un poquito de lo material. Para mí representa una tradición de muchos años que familiarmente nos han inculcado nuestros padres y la verdad yo creo que es el momento de seguir continuando con esta bendición del Señor y estar, como dicen, libres de pecados. Es una tradición que a nosotros nos enseñaron nuestros papás y ahorita me corresponde a enseñarle a mi beba, pues que como católicos, como creyentes, que inicia la cuaresma y pues a llevarla como debe de ser. El miércoles de ceniza es un día santo de ayuno y oración, con el que se da inicio a las seis semanas de penitencia antes de Pascua. La iglesia católica llama a respetar los ayunos. En toda la cuaresma podemos ofrecer una penitencia, es decir, obtenernos de tomar algún alimento, alguna bebida. Y podemos hacer el compromiso de quizás una oración diaria. Recordemos también que los viernes de cuaresma no se come carne. Cada 15 minutos los seminaristas en diferentes sedes católicas estuvieron emitiendo el mensaje de inicio de la cuaresma para después proceder a la aplicación de la ceniza. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.